Ya estás en el sendero de la gloria. La vida es una pista. Tú, un atleta que lucha persiguiendo la victoria. Detrás del horizonte, está la meta. No estás cerca ni lejos. Te ha dejado la marca ardientemente perseguido en el fruto preciso de tu vida, donde puedas sentir que hayas triunfado. Nadie dijo que es fácil la contienda. Muchas cosas a tu paso obstaculiza, pero se debe recorrer la senda llevando por delante una sonrisa. Si no te ayudan, no te mortifiques. Aprende solo a recorrer la vida. Llora si quieres, pero no claudiques, que la gloria rara vez es compartida. Hallarás a tu paso gente buena, igual que tú, con alegría y dolores, gente que carga como tú su pena, buscando en la carrera sus valores. Si caes, levanta la mirada al cielo y acógete a su luz que todo abriga. La caña se hiergue y a partir del suelo hace en lo alto florecer la espiga. Si una montaña tu sendero obstruye, si parece un obstáculo infranqueable, escala, vuela, si es mejor, destruye, y sigue tu camino imperturbable. Defiende con coraje los colores que visten a tu orgullo soberano y apréstate a gozar de los honores que da tu condición de ser humano. Cruza los mares que a tu paso encuentres. Defiende el oleaje con tu pecho. Mientras más grande sea el mar al que te enfrentes, mejor podrás sentirte satisfecho. Si fallas, debes tomar en cuenta que nadie en el vivir somos expertos. Piensa que hierra solo aquel que intenta como solo el que intenta logra aciertos. Dura es la senda y en su andar se advierte que puede incluso provocar lesiones y es la misma razón que la convierte en crisol donde se forjan los campeones. Cuando logres el fin que has perseguido, será tras de tu lucha con denuedo, por los dioses del Olimpo bendecido, por tu existencia, despreciando el miedo. Que sea tu propia audacia quien te reta. Lucha, avanza, y métete en la historia. Probarás al final ante tu meta, el sabor singular de la victoria. Número 2 Folgado ¡Suscríbete al canal!